Estamos en el Parque Simón Bolívar, toda la administración municipal en este día de Brujitas. Hemos tenido un espectacular desfile por todo el centro de la ciudad. También estamos aquí en nuestro parque donde tenemos stand de fotos, dulces, eventos, presentaciones. Esto es un evento para toda la familia, para que disfruten los niños y niñas en este día de Halloween. Para mí ha sido muy significativo este año porque es una oportunidad para que las familias compartamos, salgamos y haya unión. Además porque se nos viene ya fecha navideña, entonces qué bueno que ese sea nuestro preámbulo. Súper, súper importante porque es un encuentro con familia, amigos, todos volvemos a ser niños de nuevo, no importa la edad. Vivo en la Dorada Calas, acá en este municipio muy hermoso y especialmente gracias al alcalde Freddy Saldaña por darnos este gran detalle. Este evento nunca ha visto en el municipio de la Dorada Calas, le doy las gracias. En el Centro Vida del Barrio Las Ferias celebramos un Halloween muy especial en la Unidad de Atención Integral UAY. Fue una tarde llena de alegría y creatividad dedicada a la población en situación de discapacidad de nuestro municipio. Los asistentes disfrutaron de talleres, deliciosos platos como lechona, pastel y por supuesto dulces para todos. Pero lo más destacado fue la increíble decoración hecha con cariño y talento por los mismos niños, adolescentes y adultos que participan en la UAY. Una muestra de inclusión y creatividad donde cada detalle reflejaba el esfuerzo y la dedicación de nuestra comunidad. Así vivimos una jornada única con sonrisas y colores que iluminan nuestra unidad. ¡Gracias!